Bueno, sí, una de mis últimas composiciones se titula El Maletero. Cuídate de la maleta, cuídate. Cuídate de la maleta, cuídate. Ahora con todos los fierros, ¿ya? Cuídate de la maleta, cuídate. Cuídate de la maleta, cuídate. ¡Viva! Cuídate de la maleta, que es la herramienta perfecta. Del que no tiene talento, siempre bregando a su presa. Comiéndola al cerebrito, del sabe bien que es bien fácil. Manipulando el embuste, eso es muy bien que lo hace. Nunca te mira de frente y cuando te das la mano, sientes ahí el corrientazo, la fulería se siente. Por eso te digo, hermano. Oye, si besa uno, nada es mejor que ninguno, el zapatero más alto. El maletero, el maletero, el maletero mañana. Cuídate de la maleta, cuídate. 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 Por eso te digo hermano, huyes y besas a uno Nadie es mejor que ninguno, el maledero mañana Te mete la puñalada, el maledero mañana Maledero eres tú, maledero Maledero, 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 maledero Recontrafulero Maledero eres tú, maledero Con tu paleta no hay nada, no pasa nada Vamos ya Maledero eres tú, maledero Hay maledero, maledero, maledero y empustero Raquetero Maledero eres tú, maledero Con tu maleta no pasa nada, fulero Lleva, 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 lleva las maletas Todo el mundo sabe que eres tú, maleta, fulero, todo el mundo sabe que eres un maletero Todo el mundo sabe que eres un maletero Lleva, 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 lleva la maleta Esa maleta es tan nada Te van a dar racumín Vas a quedar como un maletín La maleta, la maleta, maledero, la maleta La maleta, la maleta, la maleta, la maleta La maleta de verbo Malete Maleterazo Ya tú sabes Chándatela Chándatela